Uy, lo tengo que sacar de aquí Necesito comida Comida ¡Ay! ¡Ay no! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! Hola Maa Buen 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 En ese instante se me acabó el pinche poder del martillo, ya no sabía que hacer, era como mi antidepresivo, para la depresión depresiva, ay no mames, que pinche lastima pendejo, bueno y luego que paso, pues caí en la depresión, yo no sabía que hacer, y pues por poco me de suicidio, ay que mala suerte tiana, eres un pinche pendejo a mamá wey, pues te voy a dar un carrito sandwichero para que tengas muchos poderes, y puedas usar tu martillo muchas veces, te gusta? Ay, muchas gracias señor, pele de hueso, que haría sin usted? Ay, mi martillo, mi nuevo martillo, 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 mi nuevo martillo, 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 ti, 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 ti. ¡Gargie! 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 ¡Gargie!